Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información en Oriente Noticias. Y mucha atención, en una finca de Piedecuesta fueron talados 300 árboles para comercializar carbón vegetal. La Autoridad Ambiental, en cabeza de la CDMB, entregó detalles de esta actividad ilegal. 300 árboles fueron talados y quemados para la venta de carbón vegetal. El hecho se presentó en una finca en la Mesa de Géridas, en Piedecuesta. La denuncia de la comunidad permitió que allí llegara el grupo élite ambiental de la CDMB y la Policía Ambiental. Las especies nativas que intervinieron estaban el aliso, la punta de lanza, el cordoncillo y otras especies más. Es un daño que se hace a los recursos naturales, pese que a veces en el lado donde se estaba haciendo la intervención hay una fuente hídrica que por razones lógicas se iba a ver afectada al quedar desprotegida por la intervención de las especies forestales. Tres personas fueron capturadas en flagrancia ya que no contaban con permisos para esta actividad. Se encuentran en manos de las autoridades y serán judicializados por afectación a los recursos naturales.